Fue de película ver a 20 unidades de la Policía Nacional entrar a los algarrizos tras la banda de los papotrenzas. Y tenemos que aclarar algo. 30-30 no es ni siquiera el nombre de esa banda y es bueno volver a reiterarlo por el grupo al cual pertenece o del cual es el líder Maniancy que es un grupo de exmilitares que se autodefinen como patriotas pero que no son personas que están involucradas a hechos del mismo estilo de los de la banda de los papotrenzas. Y señores, estoy haciendo este comentario, este capítulo en Impolíticamente Correcto porque los medios convencionales se han quedado en la superficie con el tema de los papotrenzas y voy de entrada con lo que da origen al título de este corte. Señores, Papotrenzas no cayó en aquel mítico tiroteo que yo voy a bautizar como la noche más oscura en el mundillo urbano, en ese tipo de mundo urbano. No. Quien cayó allí fue su hermano Jeffrey Trenzas al cual la prensa convencional dominicana ha confundido con Papotrenzas. De manera que lo que queda es la narrativa de que Jeffrey Trenzas, quien funge como papo y al, digamos, perder este la vida, se asume entonces que Papotrenzas, líder de la banda, cayó. No es así. Papotrenzas está intacto. No fue que resucitó. Simplemente quien cayó fue su hermano. Y ya hay una vendetta en curso porque ahora él tiene, como usted imaginará, que vengar a su hermano. Ahora, dicho esto y revelado, por así decir, que Papotrenzas aún vive, y esto no es culpa de la policía como tal, yo diría, esta confusión, por así decir, porque para colmo, todo el mundo en Los Alcarrizos lo sabe. Sabe que Jeffrey Trenzas era el hermano del poderoso y temible líder de esa banda, y aquí comienzo a dar otros detalles, que tiene una pugna de años con un personaje también poderoso llamado Chelo. Están en disputa por Los Alcarrizos y, de hecho, el joven Joffrey Berigüete, el joven que aparece en el video que se hizo viral, en donde lo queman con corrijo, corrijo, no fue con cera, fue con el plástico del galón ardiendo, que lo quemaron. Ese joven, lo que se dice es que él pertenecía o pertenece a la escuadra de Chelo, y que aquello que se le hizo, y esto no lo estoy justificando, sino estoy diciendo la razón, ¿no? Es porque él estaba vendiendo el asunto aquel, supuestamente, en el territorio de la banda de Los Papotrenzas. Yo voy a hablar en otro capítulo de un personaje, también de Los Alcarrizos, que se llama El 30-30, que eso es un asunto de apaga y vámonos. Oigan bien, El 30-30. Pero ahora lo que usted tiene que saber, en síntesis, es que Papotrenzas aún vive, que fue su hermano el que cayó, y que la situación en Los Alcarrizos sigue siendo complicada. Cuando yo vi esas 20 unidades entrar a Los Alcarrizos, eso a mí me dio mucha mala espina. Porque con toda seguridad, un hombre tan metódico y riguroso como Ten, él no iba a enviar 20 unidades, incluyendo SWAT, a menos que se tratase en efecto de un gran peligro a enfrentar, aunque solamente encontrase unas 5 o 6 personas. No voy a meterme otra vez en el tema de los policías que pertenecían o no a esa banda, por respeto a los familiares de esos dos agentes. Aunque, en un capítulo anterior, también explicábamos a razón de que esos agentes podían estar involucrados en esa banda. Ahora bien, a mí particularmente me preocupa el hecho de que en sectores populares de nuestro país se esté replicando un mecanismo de bandas que me es inevitable. Oigan bien, no puedo dejar de relacionarlo con lo que culminaron haciendo las bandas en la vecina nación. Sí, en el país de al lado, en donde el orden pasó a estar determinado precisamente por esas bandas. Y deja muy mal parada a la Policía Nacional de los Alcarrizos que haya tenido que entrar esa caravana de policías de otras dotaciones. Eso revela de manera inequívoca que la dirección de la policía no confiaba en sus representantes en los Alcarrizos para manejar y lidiar ese tema, ya sea porque las bandas eran superiores, ya sea por algún tipo de entendimiento. El punto es que, por la razón que sea, esa dotación policial no queda bien parada. Señores, Papo Trenzas versus Chelo. Eso es lo que está ocurriendo en los Alcarrizos. Ambos personajes poderosos no se ponen de acuerdo. Cada uno quiere dominar esa plaza como que si los Alcarrizos fuese una fémina, una mujer cuyo amor ambos se están disputando y están dispuestos a irse a un duelo. Esa es la realidad de ese sector. Pero la misma también le deja una moraleja a las autoridades. Es precisamente por esa razón que las bandas no deben replicarse, que no deben, digamos, multiplicarse, sobre todo en la capital. ¿Por qué? Porque en la medida que van creciendo, que se van multiplicando, eso las obliga a enfrentarse unas a otras, porque no se trata de un asunto de una competencia de libre mercado, que tiene un marco jurídico que la avala y hace que ese proceso fluya. No, se trata de una competencia en donde no existe ningún marco social a modo de, digamos, de lubricante que permita que todos los elementos fluyan sin que se genere una fricción que los comprometa o aniquile unos a otros. No, este es un juego de sumacero. Para Chelo ser el dueño, el amo y señor de los alcarrizos, tiene que darse el enfrentamiento y vencer a Papo Trenzas. Y a su vez, Papo Trenzas, para ser el amo y señor indiscutible de los alcarrizos, tiene que someter a Chelo. Entonces, en el medio de esto está no solamente la gente de los alcarrizos, sino el resto del país, porque eso también genera incertidumbre. La gente comienza a pensar, ¿y qué banda estará operando en mi sector? ¿Quién será el Harry el sucio de aquí? Yo no lo conozco. Tengo que comenzar a tener cuidado, etc. En síntesis, este es, yo diría que uno de los retos más grandes al cual se enfrenta la Policía Nacional. Le tocó a Tren. Le tocó a Tren. Yo no voy a meter en ese saco al español de la ONU, porque al final del día, él no es doliente de este país. Él es simplemente una persona que vino a hacer un trabajo y a ganarse un buen dinero y si este barco se hunde, él tiene de sobra otros lugares del mundo a donde ir. A toda la gente que está, todos los dominicanos más bien, que están llegando desde Estados Unidos a pasar las navidades en su país, les tengo una exhortación para que les saquen el máximo de placer a esa visita. Llama o escribe ahora mismo a ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, porque tienen unos paquetes, unos combos, para hacer posible que tu estadía en tu querida República Dominicana sea de lo mejor. ViajaTours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Farmacia Medical GBC tiene ahora los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento, también de su habitual 20% en los demás y está abierta de lunes a domingo. Farmacia Medical GBC, la de nosotros, la de los dominicanos. En este mes de diciembre, Lotedon tiene un millón adicional que se va a rifar todos los domingos. Un código generado en tu boleto del agarra 4 te sirve para participar, para que ganes adicionalmente ese millón de pesos, aparte de los 25 millones que te puedes ganar si pegas los cuatro números del agarra 4 de Lotedon. Ninguna lotería hace más fácil para ti tener la posibilidad, la probabilidad de llegar a ser millonario. Es el agarra 4 de Lotedon. Se hizo viral un video en donde aparece una señora que en honor a la verdad se parece bastante a la pastora Rosy Guzmán, la que estuvo hasta hace poco presa por el mismo caso que se le conoció a Adán Cáceres. Entonces, yo vi parte de ese video, me lo topé en Twitter, vi la foto de la pastora, ya sea por curiosidad, por humano morbo, en fin, nada humano me es ajeno. Y a mí de que finalmente apareció una noticia de Uruguayo, El Salvador, en donde se habla de que, o se confirma más bien que es una diputada. Es una diputada que grabó un video porque, digo que grabó porque se ve claramente que ella está mirando a la cámara. Entiéndase que ella es consciente de que la están filmando. Ella no es una de las pocas o los pocos a los cuales les causa satisfacción, erotismo incluso, el hecho de que los graben. Entonces, ella era consciente de eso. Ahora, no sé, no sabemos si tenía la intención de filtrarlo. Pero, amén, el punto es que esa notificación llegó tarde. Llegó cuando ya todo el mundo, a pulso del morbo, asumió que se trataba de Rosy Guzmán. Ahora bien, aún sin usted tener, digamos, la confirmación de la noticia internacional de que era esta señora, aún sin eso hay algo. Miren, hay un detalle anatómico que descarta que se trate de ella, la dentadura. Ahora, fíjese en la dentadura de la pastora y compárela con la dentadura de esta señora, la que sale en el video, que luego, gracias a la noticia que llegó, se confirmó que era una congresista de El Salvador, Uruguay, en fin, uno de esos dos países. Entonces, los dientes de la pastora están más unidos que los de esa señora. Y si bien es cierto que se parecen en la cara muchísimo, en la dentadura se puede establecer lo opuesto. Cuando yo vi la dentadura dije, no, no sé ya. Usted no puede, usted no puede, digamos, acomodar los dientes, menos de un día para otro. Quienes han pasado, por ejemplo, como es mi caso, por un proceso de ortodoncia, saben perfectamente el tiempo que toma readecuar una dentadura, la posición, etcétera, en fin. O sea que, con toda seguridad, las, digamos, las diferencias marcadas que se ven en ambas dentaduras, lo que hacen es descartar que se trate de la pastora. Pero ese ejercicio que yo hice, lo pudo haber hecho cualquier dominicano. Cualquier dominicano interesado en no quedarse solo en el morbo, en simplemente descartar. Pero descartar no por un asunto, si se quiere, intelectual, sino descartar por empatía. Porque, aunque a usted no le agrade, Adán Cáceres, aunque a usted no le agrade la pastora Rosy Guzmán en función de su junte con Adán Cáceres, usted tiene que tener empatía en el sentido de que a usted no le gustaría pasar por esa situación, no le gustaría que un amigo, familiar, o incluso su pareja pase por algo similar. Entonces, usted tiene que proyectarse en el otro, utilizando su imaginación y llegar a sentir para sí lo mismo que pudiese estar sintiendo el otro, pero obviamente en un grado menor, porque nunca podrá sentirlo a un mismo nivel. Y cuando usted ve, siente en sí mismo ese feedback, usted sabe que el asunto no es grato. Entonces, usted hace simpatía, o más bien empatía, esa es la palabra. Usted hace empatía con esa persona. Y ya ese proceso, en términos humanos, lo hace distanciarse, lo eleva incluso, de cara a las personas que se quedan solo en el morbo colectivo. Quizás otras personas, unas cuantas pocas, hicieron el mismo ejercicio que hizo un servidor, de fijarse en la dentadura de esa mujer, para saber finalmente que, en efecto, esa no era la pastora Rosy Guzmán.